¡Prepárate! ¡Próximo dieciséis de julio! ¡Alístate! ¡Próximo! ¡Próximo dieciséis de julio! ¡Décimo quinto aniversario! La página sonidera de Dallas, Texas www.soniderosewane.com Con un cartel de lujo ¡Cinco estrellas! Además, festejando el aniversario De la reina del bajo En Dallas, Texas ¡Sonido gaviota! ¡Sonido gaviota! ¡Gaviota! ¡Gaviota! Con la participación Del amante del bajo En Dallas, Texas ¡Sonido vampiro! ¡Sonido vampiro! ¡Vampiro! Y su staff técnico ¡El vampirito! ¡Vampiro! ¡El amante del bajo! ¡El sonero mayor! ¡También llega! ¡El sonero mayor! ¡El sonero mayor! ¡Sonido ¡Sensación latina! ¡Sensación latina! ¡Sensación latina! ¡Además! ¡La presencia de... ¡Sonido la rumba! ¡Sonido la rumba! ¡Sonido la rumba! ¡Fernando Morales! ¡La hora sonidera! ¡La hora sonidera! ¡Además! ¡Fernando Morales! ¡La hora sonidera! ¡El comandante de los sonidos! ¡Sonido don gato! ¡Sonido don gato! ¡Sonido don gato! ¡El comandante de los sonidos! ¡Recuerda! ¡Este 16 de julio! ¡2022! ¡Aniversarios de lujo! ¡La página sonidera! ¡Y sonido gaviote invitan! ¡Únicamente! ¡En la Catedral del Sabor! ¡Salón El Botanero! ¡No puedes faltar! ¡No puedes faltar!